Y ahora la información acerca de la pandemia, hablamos acerca de esta nueva variante Omicron que se extiende rápidamente en el mundo. Ya son 77 países en donde Omicron se encuentra presente, lo reporta la Organización Mundial de la Salud. A un nivel que no hemos visto con cualquier otra variante. Estamos preocupados por que la gente se dismissa Omicron como malo. Probablemente, hemos aprendido por ahora que hemos desestimado este virus en nuestro peligro. Incluso si Omicron causas menos enfermedades, el número de casos de enfermedades podrían desestimados de enfermedades no preparados. Necesito ser muy claro. Las vacunas solo no van a ningún país fuera de esta crisis. Los países pueden y deben evitar la spread de Omicron con medidas que funcionan hoy. No son las vacunas en lugar de mascaras. No son las vacunas en lugar de distancia. No son las vacunas en lugar de ventilación o de higiene manos. Hazlo todo. Hazlo consistente. Hazlo bien. Pista Roja a 11 países del continente africano que les había limitado los viajes debido a la variante Omicron. Esto a partir del miércoles del día de mañana. Prácticamente ya a partir de este momento. Las autoridades de salud explican que tomó esta determinación en Reino Unido. Pues ahora es menos eficaz frenar la incursión de Omicron desde el extranjero. Hagan lo que hagan. Como quiera va a entrar esta nueva variante del COVID. Mientras tanto en México las autoridades de salud cambiaron de opinión. Qué raro, ¿no? Esto en relación al registro de los adultos mayores para que tengan acceso a la vacunación, a la tercera dosis. Cuando anunciamos la dosis de refuerzo indicamos que no se necesitaría registro previo. Sin embargo, hemos identificado que es conveniente tener el registro previo. La razón fundamental es para facilitar los procesos de registro. En personas adultas mayores no queremos que estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación. Entonces, si ya llegan con su papeleta de vacunación, que será válida como comprobante de vacunación, ya es mucho más fácil, solamente se agrega el lote y la fecha y ya tiene su comprobante. Entonces, es importante que se registre en la mecánica. Es muy simple y es, como lo hemos comentado, en el portal Mi Vacuna. Solo se requieren algunos datos básicos, la CURP, la fecha de la última dosis y datos del domicilio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!